conectadas, pero como suele ser en Colombia, ya. Entonces esperemos que, entonces estamos al aire, le damos la bienvenida al doctor Jaime García Newman, quien nos acompaña desde la ciudad de Valencia, España. Él es la tercera vez que nos acompaña en este escenario académico de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación, con el fin de coadyuvar en la formación de pensamiento concreto para líderes con visión de estadistas y con mentalidad de estrategas o viceversa, mentalidad de estrategas y visión de estadistas. El doctor Jaime García es un PhD en filosofía del derecho, máster en planificación del desarrollo, miembro del grupo de intelectuales FASTA, de personas afiliadas a la comunidad de Santo Tomás, de Aquino, de personas muy especializadas en altos temas de análisis del ser humano. Y también es profesor distinguido en la Universidad de Valencia, España. Así de que tenemos en la sala, como estudiante invitado, como docente invitado, a una persona de las más altas calidades humanas, profesionales y académicas. Es la tercera vez que nos acompaña. Ya nos hizo dos recorridos contra, perdón, cultura, revolución de la cultura número uno, revolución de la cultura número dos. Y en la tarde de hoy va a disertar acerca del transhumanismo y de otros aspectos que han quedado en el tintero. Así es de que todos invitados a tener papel y lápiz, a tener su agenda lista, las preguntas y aprovechemos porque tener una persona de estas calidades es para aprovechar el tiempo. Jaime García, doctor García, este escenario es suyo y bienvenido nuevamente a esta su casa, la Fundación Excelencia Lidazgo y Transformación. Bueno, muchísimas gracias, coronel, por su presentación. Sabe que para mí es un gusto enorme trabajar con ustedes, colaborar con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de Colombia, mi país natal. De manera que me siento muy complacido de estar con ustedes. Voy a comenzar entonces compartiendo pantalla para dar lugar entonces a la charla, al conversatorio. Quiero saber si se ve, si está viendo. Sí, señor, perfectamente. Muy bien, entonces esta es la tercera charla sobre la revolución cultural o la revolución de la cultura moderna. La primera fue hace varias semanas sobre el tema de la posmodernidad. La segunda sobre la globalización. Y la tercera entonces va a ser específicamente lo relacionado con la revolución cibernética y el transhumanismo. He dejado la portada del gran reset de la revista Time de noviembre pasado, porque ese es el contexto en que estamos en esta revolución cultural. Estamos viviendo una gran crisis de salud, una pandemia, como no tiene precedentes, por la forma en que se está desarrollando y parece que no termina, digamos así, de superarse en ninguna parte del mundo. Estamos viviendo una crisis económica, dicen que la peor de los últimos 100 años. Y no sabemos tampoco cómo vamos a recuperarnos globalmente. Unos países más afectados que otros, naturalmente. Y estamos viviendo una crisis, una crisis o una revolución cultural. Y de eso se trata la charla. Hemos dicho que hay grupos estratégicos como los que representan el Foro Económico Mundial, que se reúne anualmente en Davos, en enero, y que agrupa más grandes, importantes empresarios del mundo. Las grandes corporaciones, las grandes financieras, las big tech, las grandes tecnológicas, los grandes medios de comunicación, empresas de energía, empresas farmacéuticas, etc. Y también gobiernos, medios de comunicación, repito, y académicos. Y el que dirige este grupo, entonces, que está lanzando la iniciativa de pospandemia del Gran Reset, es el señor Klaus Schwab. Ya hemos visto en las charlas anteriores que básicamente la propuesta que ellos tienen y que algunos países, algunos gobiernos, por lo menos los gobiernos europeos, prácticamente todos están ya en esta agenda, es la economía verde, descarbonizar y desindustrializar. En segundo lugar, la economía digitalizada, y de eso se trata justamente la charla de hoy, con la robotización, inteligencia artificial, ciudades inteligentes, que ya están transformándose, el G5, el G6, la inteligencia de las cosas, etc. Y algo que ellos llaman el Human Enhancement, es decir, el mejoramiento humano. En tercer lugar, tenemos la ingeniería social, de lo que hablamos en la primera charla, con el control demográfico, las políticas identitarias postmodernas, la inclusión, la resiliencia, y el propósito de debilitar o cambiar o transformar la antigua forma de familia, que es la célula de la sociedad, cambiar la patria-nación y cambiar también la identidad personal tradicional. El señor Klaus Schwab, aparte del libro del Gran Reset del COVID-19, que pueden ver en pantalla, escribió en 2016 la Cuarta Revolución Industrial, en la que se refiere efectivamente a esto que hemos llamado, o que se ha llamado, transhumanismo. ¿De qué se trata la Cuarta Revolución Industrial? Es que lo interesante que algunos estudiosos comentan es que no se menciona la palabra transhumanismo, y esto es una cuestión que tiene décadas, de estar como una pequeña corriente de pensamiento que ha ido creciendo y avanzando, no se menciona en el Gran Reset como transhumanismo, se menciona como Cuarta Revolución Industrial. ¿Y de qué se trata? El contenido es el mismo, la fusión de lo biológico, lo tecnológico, o tecnológico-físico, y lo digital. ¿Qué nos dice Klaus Schwab sobre la Cuarta Revolución Industrial? Que dice, afectará la esencia misma de la experiencia humana. Dice también, superar los prejuicios invisibles o no, que nos impiden cerrar la brecha de género, representa un imperativo económico y moral abrumador. Habla de Cuarta Revolución Industrial rápidamente, porque la primera, como todo el mundo sabe, fue finalizando el siglo XVIII, aquí nos da un año, 1784, y que fue la revolución de la máquina de vapor y los ferrocarriles. La segunda revolución industrial, entonces, se supone que es finalizando el siglo XIX, con el descubrimiento y difusión de la energía eléctrica, las líneas de montaje en la producción en masa, todo lo de las fábricas, la línea Ford, el taylorismo, etc. La tercera revolución industrial, 1969, es justamente cuando, el periodo en que se inicia la globalización, es la automatización, las computadoras, y la electrónica, dominando la economía. la cuarta, la actual, en la que estamos ya, es la de los sistemas ciberfísicos, Internet de las Cosas, y tecnologías inteligentes. Tenemos aquí, en esta imagen, en primer lugar, de nuevo, la revista Time, que es ilustradora de por dónde va la cultura mundial, la cultura de la globalización. Y dice, esta revista nos habla del año 2045, como el año en que el hombre llega a ser inmortal. El año en que el hombre llega a ser inmortal. Se habla de que 2045, es el año justamente, en que la inteligencia artificial, puede superar a la humanidad, según algunos transhumanistas. Vamos a ver entonces, los siguientes puntos. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Cuáles son sus protagonistas? ¿Cuál es el origen del transhumanismo? Que es una nueva forma de darwinismo. Por lo tanto, nos viene justamente, de la ideología política anglosajona, y de la contracultura de mayo del 68. En cuarto lugar, vamos a ver entonces, la relación justamente, entre el transhumanismo, y la revolución cultural postmoderna. Bueno, esto es una gráfica simplemente del Foro Económico Mundial, donde hay una guía de operaciones psicológicas, y esta también es algo del Foro Económico Mundial, donde se pregunta, si piensa que la inteligencia artificial nunca puede reemplazar la imaginación humana. piénselo de nuevo. Porque, bueno, ellos están promoviendo el transhumanismo, aunque no lo llamen con ese nombre. Tenemos unos presupuestos, antes de comenzar, digamos, a enfocar el tema directamente. Primero, que estamos hablando de una situación, de unos fenómenos, de unos cambios culturales, que son globales, que son mundiales. y para nosotros poder resolver los problemas locales, incluyendo los problemas de Colombia, tenemos que tener una visión amplia global, porque muchas de las cosas que están pasando allí no están pasando solo allí, y no obedecen solamente a razonamientos internos, aunque por supuesto que sí, sino que hay intereses externos, hay procesos externos que se manifiestan internamente. Por eso es necesario pensar globalmente y actuar localmente. En segundo lugar, lo que hemos dicho desde el principio, estamos en un mundo que cambia, mejor dicho, que ha cambiado. No podemos seguir caracterizando los fenómenos que están ocurriendo en nuestras sociedades con los criterios de la Guerra Fría. La Guerra Fría está superada, hace 30 años sucedió. Están pasando nuevos fenómenos y si tenemos entonces una visión de Guerra Fría de que es simplemente los rojos contra los azules o los comunistas contra el capitalismo, no vamos a entender por qué los más grandes líderes de la élite capitalista, entre comillas, están adoptando políticas y apoyando políticas de neomarxismo. Esto no se podría entender si no entendemos lo que es la globalización. Ellos no se sienten afectados, no se sienten amenazados con el progresismo, que es otra cosa distinta. Y por eso es que lo fomentan, lo financian, y además están interesados en la, repito, en el debilitamiento de los Estados-Nación, el debilitamiento de la familia como célula de la sociedad, y el debilitamiento de la identidad personal. ¿Para qué? Para establecer una gobernanza mundial. Otra, entonces no se trata de Guerra Fría ni tampoco de la pelea entre Estado y mercado. No, que si yo soy liberal, entonces tengo que adoptar el neoliberalismo y estar en contra de cualquier decisión estatal o cualquier fuerza que favorezca al Estado. No, que si yo soy comunista o socialista, entonces tengo que estar en contra del mercado. Este tipo de cosas ya no nos funcionan. Ni Estado contra mercado ni Guerra Fría. Estamos en una guerra de los transhumanistas contra lo que podemos llamar y algunos se denominan así bioconservadores. Y me complace decir que en España, con todas las décadas que tenemos de progresismo avanzado, avanzadísimo, mucho más que otros países, mucha gente joven en los medios de comunicación, bueno, alternativos, en las redes sociales, canales de YouTube, podcast, etcétera, mucha gente y muy joven está cuestionando todo esto de las élites y todo este progresismo y todo esto de la guerra contracultural que se está viviendo. Y muchos entonces dicen no tenemos por qué tener complejos de decirnos conservadores que nos dicen no, entonces es un facha, es un carca, es un fanático religioso, nada, no tenemos por qué tener ningún temor de defender la verdad, llámenos como nos llamen porque hay una hegemonía del progresismo en los medios de comunicación, en las universidades, etcétera, que hace que la gente que está razonando se limite, se autocensure o le dé vergüenza expresar su opinión porque no va a ser suficientemente progresista. Eso se está acabando y sobre todo con gente joven afortunadamente y en Colombia sé que también. Sobre este tema entonces han hablado una serie del transhumanismo, una serie de personas que quiero mencionar como Miklos Lukacs que para los que estén interesados en esto pues pueden buscarlo en los canales que tiene en YouTube muchos programas sobre el tema del transhumanismo y el bioconservadurismo. También en lo que se llama Pandemonium que a propósito de la pandemia entonces un grupo de pensadores de distintos países han lanzado una serie de iniciativas que llaman así Pandemonium, ya van por la tercera. Albert Cortina que es un profesor de la Universidad en Barcelona humanos o post-humanos Rafael Monterde con la caverna digital y ha hecho una magnífica tesis doctoral sobre el tema del transhumanismo como filosofía de la historia denunciando el gnosticismo que encarna. Y menciono a Francis Fukuyama porque ustedes saben que él es el autor de El fin de la historia un libro que fue muy famoso en los años 90 pero que pues no se cumplió lo que él prometía allí que prometía simplemente el liberalismo sin fin democracia sin fin que ya habíamos llegado al final de la historia. Este es Fukuyama Fukuyama además es importante porque es un neoconservador que participó en el gobierno de George Perdón un momento Perdón estas son las cosas en vivo que suceden. Francis Fukuyama es importante porque él participó entonces como funcionario del gobierno de George Bush hijo en un alto cargo era neoconservador se horrorizó de lo que vio de los neoconservadores en el gobierno de Bush y renunció públicamente en el New York Times en una editorial diciendo que dejaba de ser neocons y comenzó a atacar justamente el transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. Entonces es interesante esto de Fukuyama. ¿Qué es el transhumanismo? Lo que dice uno de sus principales representantes que es Nick Bostrom que es precedente de la Asociación Transhumanista Mundial es lo siguiente es un nuevo paradigma sobre el futuro del hombre que reúne a científicos de distintas áreas de inteligencia artificial neurología nanotecnología e investigadores en tecnología punta a filósofos y hombres de cultura con un mismo objetivo alterar mejorar la naturaleza humana y alargar su existencia insisto entonces en la palabra mejorar es dice también la Asociación Mundial Transhumanista que es un movimiento cultural intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar nuevas tecnologías con la finalidad de eliminar aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana como el sufrimiento la enfermedad el envejecimiento e incluso la muerte entonces ¿cuáles son los aspectos a los que ellos se refieren? tres específicamente en primer lugar superar la longevidad mediante la ciencia y la tecnología aplicadas al organismo humano esto lo vamos a ver entonces más adelante en segundo lugar la superinteligencia no solamente más años sino utilizar especialmente lo que es la inteligencia artificial y también cambios en la biología para avanzar en la evolución de la mente humana con la fusión de lo biológico lo tecnofísico y lo digital y en tercer lugar el super bienestar porque no tiene sentido prolongar la vida humana y ser superinteligentes si no estamos en un medio que nos proporcione el máximo bienestar posible para eso entonces se habla de deshacerse ya del viejo homo sapiens cuyos tejidos están basados en el carbono y se deterioran necesariamente con el paso del tiempo para llegar a ser homo deus homo deus en base entonces repito a la transformación del organismo con siliconas y con implantes y con aparatos de inteligencia artificial cada vez más avanzados esto está todo todo desde el principio relacionado con un cambio cultural en películas series videojuegos libros revistas etc qué podemos decir entonces sobre la prolongación de la vida humana y sobre el mejoramiento claro que sí la humanidad desde el principio siempre ha tenido la aspiración de vivir más o de ser inmortales inclusive desde el Gilgamesh de los sumerios hasta las grandes obras de la literatura clásica de Homero y demás la búsqueda de la inmortalidad pero por supuesto que la ciencia tiene que ponerse al servicio del ser humano para eliminar el dolor la enfermedad el envejecimiento y la muerte el tema es que estas personas están trabajando no solamente para eso sino en lo que llaman matar la muerte están convencidos de que se va a llegar en muy poco tiempo a superar entonces la actual situación de envejecimiento hay un autor que se llama de Grey muy famoso que da muchas giras por muchas partes hace poco estuvo aquí en Valencia justamente promoviendo entonces el final del envejecimiento y muchos grupos en muchas partes del mundo están trabajando en esto como alargar la vida de los tejidos de las células y demás y están logrando avances están logrando avances hasta el momento se ha logrado con animales entonces ratones que viven seis meses se ha logrado prolongar su vida cuatro veces más dos años eso equivaldría entonces a que nosotros podamos vivir cerca de 350 o más años existe también por parte de las grandes empresas tecnológicas de California de Estados Unidos prácticamente todas están trabajando en esto de la biotecnología para prolongar la vida y mejorar la calidad de vida y hay una empresa de Google que se llama Calico que es California Life Company que quiere extender la juventud dice en este titular de la BBC de Londres por muchos muchos años en un presupuesto de creo que comenzó con tres mil millones de dólares y de ahí va a seguir entonces para las investigaciones ¿cómo será el mundo en 2025? entonces hay un personaje que es justamente el director de ingeniería de Google Raymond Kurzweil que es uno de los más importantes promotores del transhumanismo él creó acuñó el término singularidad es el que habla de que en el 2045 la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana en cantidad y calidad y ha organizado lo que se llama la universidad de la singularidad Bill Gates se considera la mejor persona para predecir el futuro de la inteligencia artificial y si lo dice Bill Gates que sabe pues sabe lo que está diciendo ¿qué nos decía hace unos años Bill Gates? bueno que para el 2025 íbamos a tener un mundo donde los carros se manejan solos y eso va a ser la norma va a haber exoesqueletos que van a permitir caminar a la gente que no lo puede ahora los nanobots serán usados para cirugías médicas el papel será prácticamente obsoleto los robots automatizarán trabajos básicos y la privacidad será uno de los principales problemas ha tenido razón casi en todo esto de la privacidad efectivamente es un problema lo estamos viendo solamente con la forma en que las grandes compañías como Microsoft Twitter YouTube están censurando censurando temas políticos por ejemplo censurando personalidades políticas incluyendo al expresidente de los Estados Unidos que los robots automatizarán trabajos básicos esa es una de las líneas fundamentales del gran recente se supone que en este año 70 millones de empleos se perderán a causa de la robotización muchísimas empresas por ejemplo bancos por ejemplo los trabajos de contaduría por ejemplo este bueno muchos muchos trabajos están siendo cada vez más automatizados de manera de que muchas personas ya no pueden trabajar en esas áreas se supondría que en una sociedad mejor planificada trabajarían en otras áreas o dirigirían justamente esos procesos automatizados pero no lo que propone el gran recet es un es un ingreso básico global un ingreso mínimo para que la gente desempleada que se va a quedar sin empleo millones de personas en el mundo pues sigan produciendo y consumiendo pues se necesitará entonces una renta básica universal el tsunami y las tecnologías emergentes convergentes el concepto fundamental de este fenómeno que se llama el transhumanismo es que hay una serie de tecnologías que se han desarrollado por distintos lados y que en este momento están convergiendo y que llegado cierto punto en las próximas décadas algunos dicen 2045 2050 van a significar una eclosión en los cambios son cambios que se van acelerando y que van a significar una forma de vida completamente distinta en unas décadas uno es la biotecnología y bioingeniería con la modificación y fabricación de seres vivos con fines comerciales los transgénicos el método CRISPR de edición del genoma humano las inventoras del método CRISPR ganaron creo que fue el año pasado el premio Nobel justamente y de que se trata esto de que una vez que se ha descubierto desarrollado y explicado el genoma humano pues entonces se puede proceder con esta técnica a cortar y pegar a quitar aquellos genes que no nos gustan o no nos sirven o son negativos y cambiarlos por otro eso se puede hacer a voluntad ya ¿para quién? para los que tienen el dinero para pagar esto que es carísimo en este momento pero lo que quiero decir es que igual que puede servir para eliminar unas enfermedades que nos vienen genéticamente igual puede servir para que los que tengan el dinero pues se cambien a los genes para convertirse en personas más guapas más inteligentes o más fuertes etcétera nanotecnología que son con pequeños aparatitos minúsculos microscópicos se puede hacer una manipulación atómica y molecular para producir o modificar materiales fusionar elementos inertes y biológicos los ensayos que se están haciendo es para lograr que estos aparatitos puedan entrar en el flujo sanguíneo humano y realizar operaciones o cambios en el interior del organismo entre muchas otras posibilidades de la nanotecnología inteligencia artificial en esto están concentrados todos los grandes de Silicon Valley y de los chinos también en inteligencia artificial antes de 2050 se supone que la inteligencia artificial habrá superado al cerebro humano en velocidad y en cantidad de datos ahora la autoconciencia ¿cómo nos queda la autoconciencia? se supone que ellos se basan en la neurociencia pero eso tiene sus límites como lo veremos luego otra tecnología convergente es la robótica habilidades antes impensadas como los robocops como los drones armados que utiliza entonces el complejo militar industrial y se supone que la próxima guerra entonces no se va a librar con soldados sino con robots del lado positivo tenemos prótesis inteligentes es decir se está utilizando la robótica para compensar daños que pueden tener las personas con miembros mecánicos manejados con impulsos cerebrales eso ya está en curso y la computación cuántica que va a multiplicar por varios órdenes de magnitud la cantidad y la velocidad de procesamiento de los datos entonces con la inteligencia artificial y la ingeniería genética se promete en este en esta ideología y en estos movimientos transhumanistas un paraíso terrenal en todo esto tenemos que ver varias cosas primero por supuesto que hay aplicaciones positivas y terapéuticas y son bienvenidas y se deben celebrar y representan justamente la parte moral de la humanidad tratando de vencer las enfermedades las limitaciones y demás es más es un mandato divino hacer esto porque estamos creados a imagen y semejanza del creador y nos manda justamente dominar estas leyes de la naturaleza a favor de los seres humanos pero también se pueden utilizar y se están comenzando a utilizar y es el peligro que hay en la manipulación de la vida humana y la programación de personas en todo esto hay que decir también por otro lado que hay ciencia ficción el problema es que cosas que parecían ciencia ficción hace 20 años nada más hoy en día son realidades que están sucediendo en estos campos y cosas que hoy en día nos parecen ciencia ficción seguramente serán realidad dentro de unas décadas pero hay otras que son definitivamente ciencia ficción porque se están pensando con unos criterios absolutamente reduccionistas o materialistas o basados simplemente en la ganancia económica y no en lo que realmente es la humanidad y eso no va a funcionar como lo veremos luego ¿Quiénes son los principales protagonistas? bueno mencionaré varios para no hacer alargar mucho esta presentación es Fandiari que le llaman también FM 2030 así se denominó él y así fue como escribió él salió justamente de la revolución de mayo del 68 en California con un manifiesto que hizo después un movimiento digamos del hipismo de los años 60 que se convirtió entonces en transhumanista un manifiesto futurista futurología lo llamaban en ese momento organizado entonces en la universidad de California en el año 89 escribió es usted tras su mano y esto se utilizó muchísimo en la ciencia ficción hablando de California donde están entonces los grandes centros de difusión de la cultura de masas comenzando por Hollywood este señor falleció antes de lo que él pensaba no llegó a 2030 y está criogenizado esperando que en el futuro pues lo puedan descongelar una vez que avance la ciencia tal como él pensaba que podría suceder otro personaje es Marvin Linskey padre de la inteligencia artificial en el instituto tecnológico de Massachusetts él escribió un libro muy famoso inteligencia artificial en 1972 y la sociedad de la mente en 1987 entonces ellos están muy relacionados entonces con el cine él fue uno de los principales no sé si productores o en todo caso asesores de la película Odisea del Espacio 2001 y otra es Jurassic Park Hans Moravec formado en la Universidad de Stanford también en California investiga en robótica e inteligencia artificial en la Carnegie Mellon University inspira a los Moravecs de la ciencia ficción y ha escrito libros de ciencia ficción y participa también en películas y no quería dejar de mencionar a la señora Rossi Braidotti ella no está metida en el campo de la ciencia sino en el campo de la filosofía política y es de origen italiano italiano pero vive en vive en 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 Holanda trabaja en una universidad holandesa pero la traigo porque ella es la que vincula el transhumanismo con la postmodernidad entonces basada en Foucault dice que es necesario pasar de lo humano que llevamos ahora del homo sapiens a lo post humano y que es lo pos humano para ella es justamente todo lo que las minorías identitarias reivindican es una feminista feroz y entonces dice que por supuesto que bienvenida a todo lo que es la robótica porque va a permitir superar estas limitaciones del feminismo del racismo del fascismo entonces ya no va a haber sexos hombres mujeres hombres dominando a las mujeres ni tampoco discriminando a los que tienen otras formas de diversidad sexual porque todos vamos a ser igualmente post humanos mediante entonces la robótica el británico Max Moore funda en California el instituto extropiano y en 1990 propone los principios de extropia de la doctrina transhumanista que sustituye a la religión es importante porque lo que le está proponiendo es una nueva religión la religión de la post humanidad y tiene este símbolo que se ha difundido bastante entre círculos juveniles y universitarios en Estados Unidos y en Europa el transhumanismo es una clase de filosofía que busca guiarnos hacia una condición post humana el transhumanismo difiere del humanismo en reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y las posibilidades de nuestras vidas resultado de ciencia y tecnología y tiene una declaración la declaración extropiana porque esto es un movimiento y un movimiento que también tiene representación política minoritaria pero la tiene como movimiento político bueno en realidad son salidos de los extropianos los que formaron este grupo político en los Estados Unidos porque la declaración dice que no debe vincularse a ningún partido político pero mencionemos dos cosas de lo que dicen dice defendemos el derecho moral de utilizar la tecnología para mejorar las capacidades mentales y físicas más allá de las limitaciones biológicas de nuevo el pretexto siempre es mejorar mejorar las capacidades mentales y físicas lo que en realidad van a buscar es una especie distinta y superior superior entre comillas dice en otro momento defendemos el bienestar de toda conciencia ya no está hablando del ser humano de toda conciencia ya sea humana inteligencia artificial animal no humano o posibles seres fuera de la tierra no apoyamos ninguna plataforma política y es un humanismo laico moderno finalmente cada persona es libre de decidir cómo sobrellevar sus vidas uno puede decidir cómo trabajar con la tecnología para mejorar modificar y perfeccionar lo humano es aquello de que este cuerpo es mío y yo decido sobre él entonces esto de la relación de lo humano con lo animal con la inteligencia artificial con posibles seres fuera de la tierra es muy importante porque tiene que ver con todo la ideología y la cultura que mencionamos antes de postmoderna donde se quiere equiparar al ser humano con los animales de manera de que se habla de los derechos animales de los derechos humanos y de cómo el ser humano occidental el hombre blanco cristiano judeo cristiano occidental ha inventado unas categorías como especie para dominar a las especies entonces hay que liberarlas del dominio humano y por eso es necesario entonces acabar con el consumo de carne de carne animal de proteína animal finalmente Nick Bostrom que es un filósofo sueco de la universidad de Oxford estas cosas funcionan generalmente entre California y Nueva York y Londres es decir es típicamente anglosajo este filósofo sueco entonces tiene muchos años en la universidad de Oxford y dirige allí un instituto instituto del futuro de la humanidad junto con David Peel que escribió un libro llamado el imperativo hedonista ellos fundaron la asociación transhumanista mundial y dicen que es necesario entonces revisar todo lo que es el transhumanismo y los cambios que se nos vienen encima desde un punto de vista ético ahora la ética para ellos es la ética de Bentham de Jeremy Bentham utilitarista donde lo más importante entonces es el máximo placer para el máximo número de personas la ética utilitaria transhumano dicen es humano ellos distinguen entre transhumano y posthumano transhumano entonces es la primera fase es un humano en fase de transición hacia lo posthumano es decir alguien con capacidades físicas intelectuales y psicológicas mejoradas respecto a un humano normal pero todavía humano y otra es otra es la nueva especie posthumano alguien cuyas capacidades exceden de forma excepcional al humano actual es una especie superior y esto supone la eliminación de lo humano por considerarlo como peor o poco perfecto en este en esta gráfica que ellos difunden se puede ver entonces como la evolución Darwin según Darwin parte entonces de la materia inanimada la vida no consciente la humanidad la transhumanidad y la posthumanidad como el futuro de la especie que aspiramos obtener este no es propiamente un transhumanista de corriente transhumanista o un científico este es un historiador y escritor israelí Yuval Harari que estudió en Oxford es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén pero que ha escrito una serie de libros y lo han convertido el marketing en una figura mundial yo tengo también el Homo Deus que se ha convertido en un bestseller antes se escribió entonces Los Sapiens una breve historia de la humanidad el año bueno antes de la pandemia un año antes de que comenzara la pandemia fue invitado por los jefes líderes de Silicon Valley especialmente el de Microsoft a una gira por los Estados Unidos y salieron en la televisión etcétera de manera de que se le ha dado una difusión por parte de las grandes compañías de las grandes empresas tecnológicas entonces muy importante saber por dónde vienen las cosas porque Harari en algunos momentos parece criticar algunos aspectos de estas ficciones digamos que se nos presentan como futuro de la humanidad por parte de los transhumanistas pero en el fondo está absolutamente con ellos sobre todo en el rechazo a la religión porque cuál es la autoridad que hay actualmente en el mundo que puede oponerse a que las grandes compañías tecnológicas comiencen a desarrollar una serie de iniciativas para modificar biológicamente o cibernéticamente al ser humano las religiones son las y cuál es la religión que puede hacer más frente a esto la religión católica porque muchos de los evangélicos y de los anglicanos sobre todo los anglicanos han ido cediendo entonces en todas las pretensiones de estos grupos por eso es que valga la pena el paréntesis están tratando de acabar con la iglesia católica con divisiones internas y demás y además de una campaña de desprestigio que lleva varios años donde está perdiendo totalmente influencia y poder en los medios de comunicación tienen que quitarse entonces un enemigo para poder llevar a cabo estas realidades que pretenden muy rápidamente cuáles son las raíces del origen del transhumanismo tenemos que remontarnos entonces al siglo 20 comienzos del siglo 20 con los hermanos Julián y Aldous Hustley Julián Hustley es fundador del transhumanismo él fue el que creó el término en un escrito de 1957 llamadas nuevas envases para un nuevo vino donde habla de la necesidad de una nueva religión una religión basada en la ciencia y la técnica y dice la especie humana puede si lo desea trascenderse a sí misma no sólo esporádicamente sino en su totalidad como humanidad necesitamos un nombre para esta nueva creencia quizá transhumanismo sirva creo en el transhumanismo no sigo leyendo porque es muy extenso pero él es el fundador del tema y además dice que hay que cambiar la palabra que se usaba anteriormente para este avance en la evolución darwinista que era eugenesia él fue durante cuatro décadas o algo así el presidente de la sociedad de eugenesia británica él es un biólogo y es nieto de de un famoso biólogo muy amigo de Darwin y que fue el defensor de Darwin porque Darwin no daba la cara que se llamaba más Henry Huxley Huxley el transhumanismo bueno que más Huxley entonces es parte es un miembro de una importante familia inglesa hermano del escritor Aldous Huxley radical en California y autor de una distopía llamada Un mundo feliz su abuelo ya lo dijimos es entonces el bulldog de Darwin además de miembro de la sociedad de eugenesia fue fundador y primer presidente de la UNESCO es decir influir en la educación a nivel mundial y fue fundador de la mayor organización ecologista del mundo de la World World Foundation con el príncipe Felipe de Edimburgo el príncipe Bernardo de Inglaterra perdón de Holanda y la familia Rockefeller yo he escrito un trabajo que se llama el transhumanismo fase superior del darwinismo simple ideología o proyecto de dominación donde entro sobre todo en las raíces anglosajonas del transhumanismo porque estas cosas no es simplemente una ideología y hay que ver entonces quienes lo han promovido por qué y qué hay detrás es el producto más acabado digo del liberalismo materialista anglosajón desde Bacon y Hobbes hasta Darwin este trabajo lo podéis encontrar en internet si buscáis mi nombre y la universidad FASTA fue publicado por la universidad FASTA en Argentina esto ya lo había mencionado en una presentación anterior Thomas Malthus Charles Darwin y Thomas Huxley en el siglo XIX pues promoviendo todo lo que era la evolución pero además fundamentando a través del tema de la evolución lo que es la geopolítica en el sentido de razas superiores contra razas inferiores como necesariamente por la ley de la evolución entendida a la manera de Malthus hay que reducir la población mundial y hay que además acabar las razas superiores con las razas inferiores y necesariamente dice Charles Darwin se va a presentar ese problema en la tierra en fin una cosa más para terminar este tema de los orígenes del transhumanismo de la revolución hippie a Silicon Valley ese es otro trabajo que hice para la Universidad de Valencia y que tiene que ver entonces con el tema de la contracultura de sexo drogas y rock and roll como esto influyó directamente en toda esta visión de lo que es hoy en día el transhumanismo Aldous Huxley hermano de Julián entonces vivió en California fue autor de la novela distópica Un mundo feliz que hoy en día se sigue leyendo porque además tiene muchísima actualidad aquí podemos ver en la parte de abajo una imagen que nos recuerda entonces es una frase de Aldous Huxley en el mundo feliz dice una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre entonces un mundo feliz es el diseño de una dictadura sin lágrimas mediante que sexo libre y drogas cualquier parecido con la realidad actual y con el post humanismo es importante todo esto tiene relación con un tercer personaje que no podemos mencionar aquí que se llama H.G. Wells H.G. Wells era biólogo escribió con Julián Huxley un par de libros estaba metido en todo lo de los grupos darwinistas y eugenésicos a comienzos del siglo XX y además se dedicó a la ciencia ficción es el padre de la ciencia ficción británica con la guerra de los mundos y la máquina del tiempo etc pero él escribió un ensayo que se llama conspiración abierta donde dice y estaba comenzando entonces la segunda guerra mundial o el peligro de segunda guerra mundial en los años 30 que esta plantea la necesidad de una conspiración para controlar la población mundial en una suerte de gobernanza sin que la gente lo rechace es decir un mundo feliz la novela tiene directamente que ver con H.G. Wells y habla incluso de la necesidad de la difusión de pandemias dice también para ver H.S.ley experimenta con drogas alucinógenas por eso se le considera uno de los padres de la contracultura de sexo drogas y rock and roll aparte de su conducta sexual entonces respecto a las drogas experimenta con mescalina hongos lsd comparándola con experiencias místicas y grupos de rock como The Doors los Beatles y otros se inspiran y le dedican obras entonces esta relación de grupos de rock para difundir drogas en los años 60 es importantísima y tiene que ver directamente con entonces la promoción que estaba haciendo en sus libros Aldous Huxley sexo drogas y rock and roll en los Estados Unidos en los años 60 entonces hay tres proyectos un proyecto que se llama Gender Género sobre liberación sexual que fue un proyecto claramente promovido por el grupo Rockefeller otro proyecto que se llamó proyecto radio de la Universidad de Berkeley para difundir entonces una serie de músicas rítmicas que hiciera que la gente entrara en trance para promover también el consumo de drogas que fue el origen también del rock and roll con grandes conciertos multitudinarios en las afueras de las ciudades etcétera etcétera y el programa MK Ultra que como ustedes saben una vez que se desclasificaron entonces la información se supo todo como agencias de inteligencia de los Estados Unidos en una serie de acciones de guerra psicológica interna sobre la juventud se encargaron de producir y usar drogas psicotrópicas Silicon Valley este es el lugar entonces donde opera la sede principal del transhumanismo con empresas que lo están llevando a cabo y que tienen el poder económico tecnológico y también ideológico para hacerlo está también muy cerca el complejo cultural Hollywood y hay una retroalimentación constante entre unos y otros de manera que el que ve las series de Netflix puede enterarse muy en detalle de por donde van entonces los experimentos o los posibles experimentos porque son muchas veces ciencia ficción en el campo de la tecnología y esto está asociado también al complejo industrial militar lo que se llama DARPA la agencia de proyectos de investigación avanzados en defensa ¿quiénes son los principales promotores en Estados Unidos? bueno efectivamente los fundadores o CEOs o ingenieros jefes de las grandes empresas de la Big Tech de la tecnología como Bill Gates de Microsoft Jeff Bezos en Amazon Mark Zuckerberg en Facebook Elon Musk tiene varias Raymond Cusbile en Google hay que decir que Elon Musk actúa de una manera diferente y a veces opuesta a los demás y en ese sentido parece más un patriota norteamericano estadounidense aunque él nació en Australia parece más un patriota estadounidense emprendedor como muchos que un miembro de la élite oligárquica que está tratando de controlar el planeta Google y la NASA lanzan una universidad de la singularidad en Silicon Valley creo que el presupuesto era 9 mil millones de dólares no sé si lo estoy confundiendo con la otra empresa de alargar la vida pero son siempre miles de millones de dólares para este tipo de proyectos aquí lo que quieren es probar preparar una serie de líderes globales en España tienen también una sede de la singularidad para acelerar los cambios tecnológicos a nivel de la sociedad hay que decir y por eso traje esta esta diapositiva que esto no sucede solamente en Occidente en China tenemos la ciudad de Shenzhen que es la Silicon Valley el hardware ¿qué quiere decir esto? que mucha de la ideología digamos que se preconiza y que se difunde en los grandes medios tecnológicos occidentales se ha incorporado y con mucho éxito también en China esta era una aldea de pescadores hace 40 años y es una ciudad que tiene más de 12 millones de habitantes en el poco al norte de Hong Kong pero ya en zona continental ¿qué están desarrollando ellos? ellos están desarrollando en este momento el 70% o más de los robots que hay en el mundo y con inteligencia artificial y también drones y también todo lo que es tecnología avanzada esto no es copia la copia ya la han dejado para otras zonas de China o para Vietnam o para Indonesia ellos lo que están haciendo es lo más avanzado en tecnología digital e inteligencia artificial ¿a dónde van a llegar? van a competir hay una serie de peleas en estos niveles pero lo quiero traer porque esa es la realidad la realidad ahora la ideología no ideología del transhumanismo no se ve difundida digamos masivamente como si se ve en las la cultura de Hollywood por ejemplo en China me refiero pero eso no significa que no esté avanzando paralelamente dentro de la pelea que tienen estos grupos entonces hay algo que también hay que mencionar y de este Five A's es decir la asociación la alianza que hay entre los grandes medios de inteligencia y de y de espionaje de investigación del mundo anglosajón que incluye entonces Reino Unido Canadá Estados Unidos Australia y Nueva Zelanda ¿cómo se supo esto entre otras cosas? bueno por los escándalos que ha habido entonces con Wikileaks y con con otros personajes que Snowden como Snowden por ejemplo que han sacado información entonces de que toda la vigilancia así como Google ayudó a que el gobierno chino tuviera una vigilancia total de los 1400 millones de habitantes total o bueno está creciendo digamos está avanzando y en el caso de la pandemia se pudo ver claramente como hay una vigilancia muy muy directa electrónica sobre cada una de las personas igual está sucediendo o algo parecido sucede en Occidente la vigilancia global está en marcha y las ciudades inteligentes léase ciudades vigiladas super vigiladas ahora esto está dirigido como ustedes saben por algoritmos y los algoritmos entonces pues determinan algunos casos para saber qué personas son peligrosas no son peligrosas y demás pero constantemente hay escándalos que tienen que ver no solamente con la persecución del delito para lo cual entonces estaría justificado éticamente y legalmente sino también para la vigilancia industrial para el espionaje industrial para vigilar a los líderes del mundo esta misma semana hubo todo un escándalo sobre eso en Europa porque se sabe entonces que los principales líderes europeos han sido espiados en sus teléfonos celulares en los tres o cuatro últimos años diariamente esto son una serie de películas repito Hollywood es un bastión fundamental porque se está preparando a la juventud y a las nuevas generaciones para estos cambios tecnológicos y para que entren entonces dentro de esta visión de la nueva especie del transhumanismo muchas de estas películas son distópicas es decir la técnica no está bien vista hay tecnofilia y tecnofobia pero es parte de la pelea que hay aquí y entre esos Black Mirror de Netflix que lo traigo también aquí que ataca el Isium donde se puede ver justamente como hay una élite que vive en un mundo artificial que gira alrededor de la tierra que los millonarios del mundo entonces están viajando en naves espaciales privadas hacia ese mundo mientras que el planeta tierra se deshace en medio de desastres por la abundancia de población el exceso de población y de pobreza y de atraso etcétera esto entonces es las películas de Hollywood es un ejemplo nada más la primera y muy conocida es Blade Runner que ya hicieron una segunda versión más reciente pero son muchas son muchísimas quiero también traer una serie de ejemplos de cambios que ya están comenzando a suceder en relación con este proceso de transhumanismo este tipo no puedo leer el titular pero Neil Harvison hacerse un hoyo en el cráneo puede ser una buena idea es la primera persona en el mundo que es reconocida como Seaboard legalmente por el gobierno británico y tiene su pasaporte entonces como Seaboard ¿por qué? bueno porque nació con un problema en la vista que no veía colores y le implantaron en su cabeza una antena la antena no solamente le permite percibir los colores invisibles como los infrarrojos y ultravioletas sino que recibe también imágenes videos músicas llamadas telefónicas directamente a su cabeza desde aparatos externos y también la conexión a satélites ¿cómo viven sorprendentes humanos del futuro? entonces hay distintos ejemplos no quiero abundar en esto simplemente para que ustedes sepan que esto ya está en marcha y hay muchos ejemplos de gente que se quiere implantar entonces visión nocturna infrarroja la capacidad entonces de tener acceso al internet directamente con un implante en el cerebro el señor que vimos ahora con la antena y otros que van por otro lado que van por el lado entonces de lo que vimos como la los cambios en la cultura postmoderna entonces trans que se quieren convertir en trans especie se cree un pez por ejemplo este señor se implantó dos aletas y ahora dice que es un trans especie y eso se definió como un cibor estos son ejemplos también de cómo se comienza con algo tan inofensivo aparentemente como los tatuajes y otros implementos y se puede llegar entonces a una escalada convirtiendo esto en una moda donde el organismo humano es simplemente objeto objeto este caso central es transgénero transgénero entonces un hombre o mujer bueno que es hombre y mujer pero lo quiero contrastar con esta imagen porque este es un robot es la robot sofia y esta robot sofia ha dado la vuelta al mundo en una especie de marketing promoviendo entonces la inteligencia artificial aquí en España no sé si en Colombia la llevaron pero en España estuvo en varios programas de televisión y es sorprendente la capacidad que tiene de aprender de aprendizaje en base a las experiencias anteriores del lenguaje y responde responde y muestra alguna capacidad de mostrar también y de captar también emociones esto es un transespecie es un carnero un perro este hombre que después se convirtió en mujer y después se convirtió en reptil lamentablemente terminó suicidado pero para mostrar solamente ejemplos del tipo de cosas que suceden en este transgénero que pasan atrás y edad transraza transcapacidad hay gente que entonces quiere vivir la vida de los discapacitados y se automutila transespecie y los trans robot que son los cyborg que son organismos cibernéticos por ejemplo esta noticia Karen asegura ser un caballo atrapado en el cuerpo de un ser humano Karen no es la primera vez que realiza un cambio radical en su vida nació siendo un hombre hace 50 años en Francia fue maestro de escuela se casó tuvo una hija pero su vida cambió cuando decidió someterse a una operación de cambio de sexo y ahora quiere ser que caballo por otro lado este es un hombre de transedad está en el centro de 53 años que se declaró una niña de 7 años y las leyes lo aceptaron siendo adoptado siendo adoptado por estos otros dos adultos en Canadá entonces lo que estamos diciendo de la posmodernidad está pasando a una fase superior con el transhumanismo por eso hay autores como Miklos Lucas que dice miren toda la agenda progresista es una agenda que lleva al transhumanismo la realidad no es la defensa de las minorías trans ni la defensa tampoco de las personas que tienen alguna identidad sexual diferente ni la defensa de la mujer oprimida por el varón ni la defensa de la ecología o del animal sino que es preparar al ser humano para el transhumanismo porque la posmodernidad hemos dicho es de construcción esa es la palabra clave de la cultura posmoderna fin de los grandes relatos romper con los valores absolutos y religiosos contra la patria nación la familia heteropatriarcal y la propia identidad personal hay un relativismo absoluto entonces no existe naturaleza humana sino que se construye a voluntad mi cuerpo mi decisión será el eslogan entonces de las para promover la ley del aborto en argentina por ejemplo mi cuerpo mi decisión del feminismo a la agenda trans a gusto personal separación entre sexualidad y procreación repito esto no tiene que ver entonces con problemas reales que existen para la mujer y los problemas de las minorías y discriminación y contaminación del ambiente todas estas cosas sabemos que existen y son problemas reales pero se aprovechan de esos problemas reales justamente para que la gente más generosa que la gente joven se pongan se metan en estos grupitos a apoyar estas iniciativas siendo manejados por estas instancias globalistas internacionales Maltusianismo y cultura de la muerte es lo que está detrás de esta agenda 2030 y de esta agenda progresista esterilización y aborto control demográfico experimentación con embriones lo que dicen muchos de los estudiosos y filósofos relacionados con el transhumanismo es que cuando comenzó a probarse algo como la ley del aborto que parecía pues relativamente localizado focalizado digamos así las mujeres tienen un problema y entonces es necesario que si el niño viene defectuoso si ha sido una violación etcétera una serie de condiciones para aceptar la ley del aborto pero una vez que se acepta algo como la ley del aborto es aceptar ya dar un salto abrir la puerta a otra serie de cambios que van a venir después porque si se puede manipular a un ser humano en una etapa todavía de formación como es un embrión o un feto pues entonces se puede hacer eso con cualquier ser humano en cualquier etapa de su vida y por eso entonces viene todo el problema de la utilización de embriones para la experimentación en biotecnologías y demás la aprobación del aborto entonces es un salto cualitativo contra el valor sagrado de la vida humana y convierte al hombre en objeto y una vez que se convierte en objeto entonces ya absolutamente sirve para que sea utilizado para cualquier cosa hay una libertad morfológica y cognitiva mi cuerpo mi decisión entonces una insistencia en el individualismo liberal de que cada uno entonces es el que rige su propio destino y decide sobre sí si quiere mutilarse que se mutile o si quiere transformarse en otra cosa en un robot entonces mi cuerpo mi decisión y hay otra idea también que es la libertad pero creativa entonces vienen los bebés in vitro los bebés por diseño que ya están tú puedes comprar entonces un bebé en un vientre de alquiler valdrá más si es de Estados Unidos valdrá menos si es de la India y eso significa también alguna forma de discriminación diferencia pero eso ya está ocurriendo la ectogénesis que es entonces los bebés que podrían nacer ya se está experimentando con animales y ha sido exitoso fuera del vientre materno en una bolsa controlada o la autofecundación entonces si a través de células madres se pueden obtener espermatozoides no es necesario la participación del varón hay autofecundación que nos dice que nos dice el Papa Benedicto XVI nos decía en el Reichstag en Berlín en 2011 el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo el hombre no se crea a sí mismo es espíritu y voluntad pero también es naturaleza y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza la escucha y cuando se acepta como lo que es y admite que no se ha creado a sí mismo así y solo así solo de esta manera se realiza la verdadera libertad humana esto lo dice no necesariamente un hombre religioso lo dice un filósofo es filosofía y filosofía super avanzada que coincide en este caso con la de que es nada menos que el Papa Ratzinger desconstruyendo el transhumanismo a base científico entonces hay que distinguir entre los a base científicos reales la ciencia ficción y las utopías narcisistas que podemos decir desde la ética que la humanidad tiene una aspiración de superar las limitaciones el dolor la enfermedad el envejecimiento la muerte aplicando el dominio del hombre en la naturaleza el asunto no es esa finalidad no se discute sino los medios para lograrlo eso se hace entonces destruyendo al hombre rechazando al hombre odiando la naturaleza humana para que venga entonces una especie superior creada por el propio hombre hay un criterio ético es la defensa de la vida integridad física y mental de todo ser humano es decir ya existe y todos los países son firmantes de los derechos humanos universales el primer derecho humano es justamente la defensa de la vida y la integridad física y mental de todo ser humano por eso es necesario utilizar esto que está en las constituciones y que han firmado todos los países para tratar de justamente difundir la necesidad de que todas estas investigaciones se hagan transparentes y se hagan respetando la vida humana en investigaciones relacionadas con biotecnología manejo del genoma humano biología sintética neurociencia organismos cibernéticos inteligencia artificial es necesario entonces que las leyes los estados regularicen y garanticen el respeto absoluto por la sacralidad de la vida humana que debe prevalecer hay otro aspecto también y es que la desigualdad enorme que existe con la globalización hace que necesariamente los avances que haya legítimos o ilegítimos en materia de ciencia y tecnología van a ser aprovechados por uno y no por otro entonces unos pocos van a tener accesos a cambios tecnobiológicos por ejemplo la capacidad de inteligencia entonces quien decide los cambios una élite con mucho poder que juega a ser Dios y hay otro aspecto a tener en cuenta y es que el dolor la enfermedad el envejecimiento y la misma muerte forman parte de la vulnerabilidad humana y son han sido una opción para trascenderse Víctor Frank por ejemplo en su libro que se llama el sentido de la vida el que salió de un campo de concentración plantea entonces la necesidad que existe para todo ser humano de utilizar el sufrimiento y el dolor como una capacidad de superarse porque la perfección física y el placer y el gusto no es igual a felicidad desde la filosofía tenemos que decir que bueno ya lo mencionamos que el transhumanismo es fruto del reduccionismo del empirismo inglés hay un desprecio a lo humano una visión de pesimismo antropológico que en cierto sentido nos viene también heredado de la de la religión luterana porque recuerden ustedes que Lutero plantea lo de naturaleza caída que el ser humano es una naturaleza caída por eso donde los ingleses van a colonizar no tienen en cuenta para nada la vida de los nativos ¿por qué? porque no tienen derechos son naturaleza caída para los católicos sí son naturaleza redimida la naturaleza redimida o con posibilidades de redimirse por medio del bautismo pues entonces hace que cambie la colonización inglesa con lo que fue la colonización hispana pero eso es otro tema pero tiene que ver entonces con el tema del desprecio por lo humano el empirismo el empirismo inglés bueno el empirismo nos lleva a pensar que el espíritu no es perdón que la inteligencia artificial cuando se habla de inteligencia artificial esta gente se basa en datos la religión de los datos la data los algoritmos pero las células no son algoritmos y el cerebro no es solo células no es bioquímica y la mente es mucho más que el cerebro y el espíritu es mucho más que la mente pues hay un reduccionismo brutal por eso es absurdo pensar que aunque ellos lo proponen que la inteligencia artificial va a superar a la humana va a superar en qué sentido hasta qué punto que pueden bueno muchas cosas relacionadas con esto lo podemos ver después en las preguntas la filosofía y la ciencia desde Platón siglo V antes de Cristo a Einstein y Plan las realidades superiores son las que explican las inferiores y no al revés hay niveles superiores de realidad fuera de las partículas elementales y desde el punto de vista antropológico pues hay que superar el materialismo inglés del hombre animalito que busca el placer y huye del dolor busca el máximo beneficio con el mínimo coste con Adam Smith y el liberalismo o la selección natural de Hobbes a Darwin el sí mismo antropológico antihumano por el contrario toda la corriente judeocristiana por un lado y de la filosofía griega nos dice que el hombre es algo mucho más que un simple animalito que desconocemos toda la profundidad del espíritu humano conocete a ti mismo era el eslogan el pensamiento la propuesta de Sócrates y tenemos la creatividad la chispa divina de la razón y tenemos derecho y podemos experimentar también una profundidad de espiritualidad que trasciende simplemente los límites de lo biológico y mucho más de lo físico tecnológico o digital entonces ¿qué podemos decir desde el punto de vista atomista para terminar? existe la ley natural ¿esta gente va a triunfar? no esta gente no va a triunfar puede hacer mucho daño pero existe la ley natural y estas cosas no van a funcionar va a funcionar que la ciencia sí tenga aplicaciones para los seres humanos pero depende de los seres humanos organizados y en forma democrática exigir entonces que estas investigaciones y estas realidades se hagan conforme a principios éticos y violables contra el voluntarismo adecuación de la razón al objeto existe el ser mire toda la cultura de la posmodernidad se basa en la voluntad yo quiero cambiar yo quiero ser esto yo quiero ser lo otro yo me quiero transformar en un animal ¿por qué? porque lo siento así eso no tiene sentido desde el punto de vista de una filosofía realista como la de Tomás de Aquino existe el ser y existe el ser fuera de nosotros existen los seres anteriores a nosotros y fuera de nosotros y además podemos conocerlos porque tenemos la capacidad racional de conocerlos entonces contra el relativismo el bien ha de hacerse y buscarse y el mal ha de evitarse desde el punto de vista de la antropología de la antropología lo dice también Tomás somos criaturas es decir estamos referidos a un creador y además estamos creados a imagen y semejanza del creador tú puedes no ser cristiano como por ejemplo Habermas el filósofo para nada además heredero de la escuela de Frankfurt y que dice él dice la idea de que somos imágenes del creador es fundamental también para los no creyentes ¿por qué? porque fundamenta la dignidad sagrada de cada ser humano todos los derechos humanos universales y todas las leyes de la modernidad están basadas en la dignidad humana entonces aunque no sea religioso sino principios no religiosos la dignidad humana es fundamental y es la base de la libertad y la igualdad y la fraternidad humana ciencia y tecnología al servicio del hombre bien común derechos humanos integrales y universales ciencia y tecnología para el beneficio de todos miren en esto es muy importante defender las instituciones fortalecer las instituciones porque todo lo que nos llevan las revoluciones de color las revueltas las callejeras promovidas por estos grupos transnacionales de identitarios y demás es justamente debilitar el Estado y es necesario fortalecer las instituciones porque las instituciones democráticas son las que nos garantizan el bien común y además es necesario la participación democrática ¿quién ha elegido a estas élites del gran recente para que digan lo que tiene que ser el ser humano? ¿quién ha elegido a estos señores de Silicon Valley para decir entonces cuál es el futuro que nos espera a los seres humanos? estas cosas tienen que decidirse y decidirse democráticamente y por eso es necesario fortalecer las instituciones nacionales y la libertad de expresión porque lo que están haciendo son censuras entonces como no quiero que nos censuren tampoco a nosotros voy a dejarlo hasta aquí prioridad del ser sobre el conocer nos dice Santo Tomás sí el conocer la imaginación y todo lo que podemos pensar es muy importante pero hay una prioridad y es el ser y eso no lo vamos a cambiar está por encima de nosotros como criaturas que somos y hay una también una prioridad de lo moral sobre lo científico técnico porque el bien y el mal es mucho más importante que lo útil o inútil y termino con el tema de los bioconservadores y la necesidad de un nuevo renacimiento y quiero poner entonces recordar algo que sucedió hace varios siglos que fue una pandemia una pandemia que ocurrió en 1348 a 53 en varias oleadas en lo que se conoce como la peste negra la peste negra acabó con el 60% de la población de las ciudades europeas en el campo no fue tan grave porque había muy poca comunicación en ese momento pero en las ciudades europeas fue terrible incluyendo aquí las ciudades como Valencia o Barcelona y están los registros de lo que fue la peste negra y qué sucedió con la peste negra después de la peste negra bueno sucedió que había todo tipo de loquitos en las calles entonces estaban unos que se estaban dando latigazos y estaban acusando entonces a los dirigentes que eran los culpables por sus pecados de los males que había del castigo divino de la peste pero hubo un puñado de pensadores un puñado de pensadores muy cristianos pero muy pensadores que rescataron todo lo que era la cultura de los griegos para saber un poco más de lo que era el ser humano la salud la biología y las leyes de la naturaleza en general y eso creó el nuevo el renacimiento dorado el renacimiento dorado no fueron masas en las calles ni órdenes ejecutivas sino grupos ni partidos políticos sino equipos de gente capacitada tratando de orientar y dirigir el país y es lo que yo creo que se necesita unas minorías pero minorías formadas educadas y muy bien informadas sobre lo que está ocurriendo de manera que podemos plantear alternativas a la situación actual los bioconservadores entonces que son los que se enfrentan a los transhumanistas están en esta línea de crear en todos los países de formar de facilitar de promover pequeños grupos de gente pensante que vaya trabajando en las alternativas a la crisis que estamos viviendo eso quería decirlo entonces muchas gracias profesor Jaime magnífico queda uno a esa velocidad que lo deja uno en esa visión espectacular no sé si entre asustado o muy bien informado y con muchas ganas de investigar muchas cosas muchas gracias profesor vamos a abrir entonces el panel de preguntas por favor vamos a utilizar en las personas que estamos aquí en la sala de Zoom la herramienta tanto de prender su cámara para poder hacer las preguntas en lo posible para que queden en el video y también que sean cortas y concretas son las 5.30 recordemos el horario ¿me recuerda profesor Jaime qué horas tiene usted? espérese un momento yo tengo todavía dispongo todavía de una hora pero no sé cómo están ustedes ok perfecto perfecto para no abusar muchas gracias profesor entonces por favor para que levanten la mano los que quieran participar mientras se van activando y estando listos para hacer este ejercicio académico le voy a comentar una profesor que nos hacen desde Facebook como sabe la transmisión de sus conferencias y de todas las conferencias de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación se han desarrollado y se han puesto en línea también desde la plataforma Facebook entonces permítame un segundo voy a leerla que justo cuando la estaba aquí resolviendo se me movió de este motivo que quería leer yo mientras tanto quiero hacerle una profesor mientras se anima el auditorio usted habló ahorita en las diferentes slides y parte de la presentación habló de el uso de las drogas y los narcóticos como esa herramienta clave para retirar un poco nuestra humanidad y permitir esto me causó un poco de curiosidad porque en esta problemática eterna de nuestro país y esta cultura nuestra en torno a esa narcocultura y que vemos que finalmente este de unas características tan desproporcionadas donde nosotros ponemos los muertos y el mundo pone los adictos y simplemente sigue y sigue y sigue y no pudiera pararse parece nos descompone socialmente por completo pero si es una estrategia como lo planteó usted o no lo planteó pues quienes lo plantean dentro del transhumanismo y este movimiento progresista de tratar de retirar esa conciencia humana para permitir este desarrollo paralelo de una humanidad abocada en otras ciencias pues quería preguntarle si estoy entendiendo bien o me estoy equivocando con la parte que usted comentó sobre las drogas y cómo revisar lo que hacemos como país que toda la vida hemos navegado contra esa lucha del narcotráfico sí el tema es supremamente extenso y hay otras personas que tienen mayor conocimiento que yo como Gerardo Terán que está presente justamente aquí también participando pero sí puedo decirle en relación con lo del transhumanismo que es muy es muy diciente que la revolución el cambio de paradigma cultural que se dio en Estados Unidos y en Europa en los años 60 fue justamente paralelo a una difusión mundial de las drogas antes de los años 60 había drogadicción había algunos tráficos pero era muy minoritaria y en este momento en este periodo los años 60 hubo un salto cualitativo y una organización transnacional que corre paralela con la globalización recuerde y también corre paralela con los la difusión de los paraísos fiscales para lavar el dinero y todo este tipo de cosas entonces esto es una organización de gente dentro de las élites digamos así del mundo del mundo no sé si llamarlo occidental de las élites globalistas digamos así beneficiarse de este tipo de negocios porque cumple una finalidad con la juventud el tema del MK Ultra por ejemplo el proyecto MK Ultra en los Estados Unidos es terrible es terrible y está todo documentado lo que pasa es que la gente no suele hablar de estas cosas en uno de mis libros yo tengo unos capítulos dedicados justamente a la guerra psicológica que se vivió en Estados Unidos en los años 60 en la cual la experimentación con drogas y la difusión de las drogas fue fundamental y en eso el señor Huxley no Julián no tanto Julián aunque seguramente también sino Aldous fue clave las puertas de la percepción es uno de los escritos de él entonces todo el mundo quería percibir cosas raras y toda la difusión entonces del tema de la música rock con ritmos basados o tomados de grupos primitivos donde los bailadores entraban en trance etcétera y vivían vivían a veces de forma natural a veces de forma también artificial con drogas que utilizan los indígenas por ejemplo vivían estados de trance todo eso fue utilizado en los Estados Unidos experimentalmente ¿cómo parar la guerra de Vietnam? la guerra de Vietnam no ¿cómo parar las protestas masivas que habían en las ciudades haciendo grandes conciertos? entonces todos qué casualidad todos los grandes que las grandes ciudades los alcaldes comenzaron a hacer grandes conciertos el concierto de Bustock de tres días o cuatro iniciando a los jóvenes a el mercado del consumo de drogas y eso se extendió a nivel general entonces es toda una cuestión que hoy en día se puede ver hay gente como Daniel Stulli por ejemplo que es un investigador de origen ruso que investiga todo esto y explica cómo es deliberado cómo se crea el mercado de las drogas justamente utilizando los conciertos de música rock y representando bueno viviendo de alguna manera asociando las experiencias vividas con las drogas con la música y esa es la forma de tener un mercado donde no hay publicidad cómo aumenta de año a año un mercado que no tiene publicidad porque es una publicidad indirecta que se está haciendo masivamente a los jóvenes hasta el día de hoy y esto tiene que ver entonces con el transhumanismo porque de allí vienen justamente las toda esta cultura de Hollywood de 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 utilizar la ciencia y la tecnología en estas distopías que ellos difunden a nivel general también los videojuegos muchos de los videojuegos tienen esa finalidad de crear ese ambiente de recrear ese ambiente y vivir en esa atmósfera bueno creo que responde un poco a su pregunta doctor Jaime Julián Ullos en el chat de Facebook y creo que en torno un poco a la pregunta que a la intervención suya cuando habló de la pandemia y la peste nos escribe lo siguiente ¿cómo entender que este pequeño virus lleve tantos millones de muertos por el COVID-19 y la ciencia ni la tecnología ni la inteligencia artificial lo han podido detener? sin respetar ni sabios ricos pobres y la tecnología no pudo prever esta tragedia en el 17 la pandemia duró dos años y hoy en día con tanto avance de la ciencia con tanta inteligencia artificial robot llevamos casi dos años y todavía no se ha podido terminar con tanta mortandad como mortandad como están ¿cómo están pensando vivir más con estos científicos y pensadores? ¿están creando a seres superiores? a todos nos tiene arrodillados este virus nos comenta Julián Hoyos discúlpeme por las comas que estaban creo que mal puestas bueno yo creo que respecto a lo de la pandemia es poco lo que se puede decir especialmente si este programa va a quedar grabado entonces simplemente que sobre el origen no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que hay gente que quiere utilizar la situación de pandemia para modificar la sociedad y en eso tenemos que estar un poco alertas y preparados y resistiendo este tipo de iniciativas por eso justamente estas charlas sobre sobre cultura revolución cultural que es lo que se quiere hacer a propósito de la pandemia ¿cómo se va a resolver? yo creo que no lo sabemos y difícilmente se sabe pero que la ciencia y la tecnología lo pueda resolver yo espero que sí y en realidad los esfuerzos que se han hecho en un año para tener vacunas han sido una cosa extraordinaria porque normalmente estas vacunas duran mucho más tiempo en prepararse y yo confío en otras palabras en la ciencia y en la tecnología en lo que no puedo confiar es la utilización que le den a la ciencia y la tecnología algunas élites que están influyendo en las decisiones globales palabras de sabio profesor profesor tenemos una pregunta en sala Hugo Román si me activas por favor el video y el audio para darle paso a tu pregunta Hugo Román por favor sí muy buenas tardes para los asistentes Hugo dame un segundo Hugo qué pena antes de que se retire no sé si alcanzó a retirarse la profesora Marivilla Carrasco lo felicita y dice que deja un muy alto nivel lamenta tener que retirarse y esperamos tenerla a ella como conferencista y muchas gracias por su mensaje creo que se va a retirar en este momento profesora muchas gracias discúlpame Hugo por favor sigue con tu intervención sí mi coger muchas gracias a todos los asistentes al profesor Newman por su excelente exposición nos hable un panorama a veces no se sabe si es evolutivo beneficioso o de terror entonces uno siempre pues lo poco que uno entiende y que ha trasegado siempre el ser humano y en la misma naturaleza religiosa y en su misma naturaleza siempre hemos estado en búsqueda de la perfección entonces en ese orden de ideas pues la misma Biblia con el alcance al paraíso terrenal el mismo Federico Onís en el superhombre con Zaratustra el mismo libro Durante y hay otros se ve claramente que hay como una especie de metamorfosis humana del desprecio de sí mismo en muchos de los videos usted me los mostró como una persona se amputa como una persona cambia transforma su género a libre albedrío y se puede ver que es como una especie de anarquía en ese orden de ideas pues vemos en ese transhumanismo donde queda donde queda lo espiritual la conciencia Dios y la voluntad y segundo lo proyectan como dice la revista Times al 2045 yo humildemente mi humilde opinión aprecio lo siguiente veo que es un enfoque de pensamiento espacio tiempo terrenal dentro de un universo el planeta tierra en su misma evolución natural desaparecerá y se destruirá donde queda el nuevo asentamiento del sujeto artificial donde llega su plenitud o la misma humanidad y donde quedan todos sus esfuerzos porque están garantizando están dando por terminado o sea los que están trabajando en estos temas están dando por hecho que nosotros vamos a llegar como planeta tierra dentro de este universo espero hacerme entender dan por hecho que vamos a llegar al 2045 quien nos garantiza que el día de mañana la especie humana en una misma epidemia como desapareció en la peste negra al 60% no desaparezcamos todos terrenalmente o la misma tierra se destruya de un humano gracias bueno muy bien este es que son muchas cosas pero vamos a tratar de de hilvanarlas primero que todo esta gente vive en una especie de adanismo se llama adanismo a todos estos movimientos que están surgiendo que piensan que son los primeros y únicos en la historia de la humanidad son adanes rechazan la historia anterior rechazan el pasado rechazan la tradición y si hay estatuas que tumbar pues también por ahí derecho las tumban para que no quede ninguna referencia de identidad en el pasado entonces piensan que viviendo el momento presente el instante presente y alargando el instante presente al máximo pues van a lograr entonces ser más felices o algo así pero esto no tiene sentido yo creo que tienes que verlo como y tenemos todos que verlo como una época tecnológicamente muy avanzada pero moralmente culturalmente decadente esto es decadencia y no estamos solamente no estamos en un cambio de no estamos en un dicen en una época de cambios sino en un cambio de época en un cambio de época entonces ¿qué le quiero decir con esto? quiero decir que van a lograr lo que quieren hacer yo creo que no yo creo que hay muchas fuerzas y muchos grupos y toda una tradición que se va a imponer a veces la ley natural actúa es como sentido común hay cosas que carecen de sentido común estas distrofias estas cosas extrañas relacionadas con transge transespecie por lo menos transespecie transedad entonces es racional eso no tiene sentido entonces ese racional no puede prevalecer porque es inconsistente por sí misma muchas de estas cosas son inconsistentes y lo de el transhumanismo en gran parte o en buena medida es ciencia ficción es adelantarse a cambios científicos y tecnológicos reales que están en marcha para imaginar mundos utópicos y muchas veces para asustar porque muchas de las películas de Hollywood asustan yo trato de presentar la realidad pero justamente mostrando que sí hay alternativas alternativas que dependen en gran parte de nosotros pero alternativas que dependen también de la naturaleza de las cosas la naturaleza de las cosas no se puede cambiar existe una ley natural ¿pueden destruir el mundo? sí lo pueden destruir y eso bueno desde hace mucho tiempo sabemos que la capacidad técnica de destrucción del planeta existe pero ¿qué va a suceder? esperemos que no en el mundo hay gente mucho más razonable y sensata que los locos que están tratando de dirigir estas cosas por estos locos yo pienso eso te dicen entonces para el año 45 si tienes buena salud en el año 45 y tienes una buena cuenta bancaria podrás vivir varios centenares de años eso es lo que nos dicen eso es lo que prometen y ya está ocurriendo con las mascotas entonces los millonarios en Estados Unidos algunos millonarios por lo menos están alargando la vida de sus mascotas de esta manera artificial utilizando biotecnología y utilizando bueno este tipo de nuevas realidades digamos así de biología sintética y demás pero la aplicación a los seres humanos es lo que nosotros tenemos que prever y defender entonces unos principios éticos que se impongan globalmente para eso existen entonces las naciones para defender el bien común y para eso existe entonces una organización internacional de derecho y el derecho internacional para que los científicos estén contemplados en sus investigaciones esto no puede ser una cuestión así de libre arbitrio lo que estamos advirtiendo es que hay una corriente cultural que está llevando a las nuevas generaciones a que sean más laxas más permisivas con este tipo de cosas y no puede ser entonces tenemos que volver a los principios de la ley natural y a la herencia cristiana judeocristiana que hemos heredado como parte de la civilización occidental que somos en toda Hispanoamérica Profesor Jaime muchas gracias Jorge Ríos tiene la mano levantada Jorge tiene la palabra adelante gracias mi coronel buenas tardes doctor Jaime muchas gracias dos preguntitas soy el sargento veterano Jorge Ríos en la ciudad de Medellín desbloque las reservas de Antioquia vemos aquí que evidentemente hay un genocidio cultural con los que quieren arrancarnos el alma podríamos decir que hay dos corrientes que se están articulando independientemente o que son los mismos hablaríamos de los globalistas y los neocomunistas están de acuerdo ellos para eso o sencillamente están coincidiendo porque al uno le sirve lo que haga el otro primera pregunta y la otra es que podríamos hacer desde el común desde el ciudadano común y corriente para aportar a que esto se descubra se debele y se contrarreste por así decirlo gracias doctor Jaime gracias bueno sobre lo primero déjeme decir lo siguiente al principio hemos estado insistiendo en las distintas charlas en que tenemos que mirar el mundo de una manera distinta de la guerra fría de comunismo capitalismo porque estas cosas han cambiado y eso ha cambiado tanto para el capitalismo y sus dirigentes como para los comunistas y sus dirigentes entonces a veces yo veo que podemos cometer ese error de interpretar las cosas ideológicamente y no científicamente ¿qué quiere decir ideológicamente? quiere decir con un prejuicio con un prejuicio con un juicio previo entonces por ejemplo pensar en que Rusia es un es parte de de un grupo comunista si está todavía pensando en la guerra fría y eso le sucede a muchos conservadores estadounidenses que incluyen por ejemplo a Rusia no Rusia es uno de los principales países anti que están en contra de la élite globalizadora y están en contra de todo lo que está haciendo George Soros lo que más se parece a Rusia al líder de Rusia en este momento es Hungría la Hungría de Orbán y quien ha parado todo este tema de la revolución posmoderna en Rusia o la ha limitado hasta donde puede hacerlo bueno el actual gobierno ruso y lo pongo solamente como un ejemplo de que a veces que Rusia apoya a Venezuela o el comercio con Venezuela ellos apoyan ellos están apoyan a todo el que pueden apoyan no sino que comercian y se aprovechan comercialmente de todo lo que se les oportunidades que se les ofrece y si hay varios países que están con con medidas que han tomado los otros con bloqueos y demás pues entonces se ayudan entre sí pero eso no significa que sea comunista esto lo pongo solamente como un ejemplo porque igual algo parecido nos sucede con China China es un caso muy especial y no podemos tampoco sumarlo a un supuesto frente global comunista en contra de no esto ha cambiado y ha cambiado enormemente y dentro de China hay distintas tendencias y hay tendencias confusionistas que quieren su país y son patriotas y están en contra de los globalistas y hay otros que están asociados con los globalistas y con las grandes tecnológicas y hay una pelea interna dentro de ellos entonces esto hay que hilar un poco más delgado no sé sargento Ríos si le respondo a su pregunta pero si se trata de hilar un poco más delgado y lo que decía el presidente Trump de los Estados Unidos es que bueno él mismo probablemente no supo por qué votaron por él masivamente los que votaron y es que hay todo un sector en Estados Unidos que está en contra del globalismo y encontraron una oportunidad en él hubiera podido hacer en otro que se hubiera presentado y que hubieran podido votar igual pero Estados Unidos es un país que las actuales élites globalistas han traicionado los principios de los padres fundadores han traicionado los principios de los padres fundadores fue la primera república constitucional del planeta y ahora resulta que hay censura por parte de las Big Tech cuando es un país que siempre ha defendido la libertad de expresión entonces están traicionando digamos así a los principios de los padres fundadores y hay mucha gente también dentro de las fuerzas armadas estadounidenses lo sé personalmente que están en contra de este tipo de cosas y están en contra de los globalistas ahora que los globalistas están aliados con los progres o post comunistas etcétera sí porque mucho más fácil es gobernar un país donde se han hecho revoluciones post 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 modernas pues están en esos procesos que un país conservador por supuesto van a obtener mucho más allí ¿por qué? porque no es un peligro para ellos les ayuda a la gobernanza global aquí en España por ejemplo eso estaba está estado sucediendo hay un gobierno de un partido socialista aliado con un partido prácticamente comunista aunque ya no es comunismo sino progresismo extremo progresismo y están haciendo una serie de leyes absolutamente sociales de género de trans feministas de ecología y demás que no son para nada revolucionarias en el sentido tradicional de la palabra sino que están siguiendo día a día la agenda de la que le han puesto los millonarios de Foro de Economía y Comunidad absolutamente la están llevando a cabo día a día y hay una alianza entre ellos yo creo que muchas de esta gente a veces bien intencionadas ni se dan cuenta de para quién están trabajando gracias perdón hay otra pregunta que es que lo que podemos hacer vamos a ver si hay otras preguntas más adelante entonces también me permitirán responder esta segunda parte suya sargento gracias ok doctor si muchas gracias le entendería yo en la segunda parte de su respuesta cuando hablamos del progresismo y eso pues hay una mutación que hubo de los comunistas bajo una intención bajo un marxismo dialéptico o pues la teoría tradicional que nos vendieron siempre del proletariado y el burgués y ellos pues ante ese fracaso de toma del poder global por ese medio armado entonces soltan a eso a la teoría granciana de ya no hacerlo por esa lucha de clases físicas el proletariado y el burgués sino que lo hacen entonces ahora es a partir del del yo soy y usted no es entonces decimos bueno el comunismo como tal nos dijeron que ya no existe pero fue que se mutaron y ahora lo que hacen es una revolución cultural apoyados en la teoría granciana y aparecen los psicoanalistas todos estos judíos de la escuela de Frankfurt entonces mire que ellos han venido también usted lo mencionaba ahora con lo de las drogas eso es pues es una manipulación que se ha hecho para controlar masas y efectivamente lo de los grandes conciertos y el rock entonces diríamos ese comunismo no desapareció se mutó a otro espacio a otra esfera de la lucha y entonces ya se viene esa revolución cultural donde aparecen los psicoanalistas y ahora aparecen estos globalistas con todos estos temas del transhumanismo entonces sería eso están aliados porque ella básicamente lo que hay ya es una guerra cultural una batalla cultural donde como le decía pretenden arrancarnos el alma y entonces vemos el transhumanismo por un lado vemos la escuela de Frankfurt inclusive lo que hemos estudios estos de otros genocidas como los del instituto Tavistó que inclusive en Colombia nos los metió el sátrapa de Santos y nadie sabe ese personaje está haciendo más daño ahora que cuando era presidente entonces mire que hay un contubernio y aquí hay una mórula muy peligrosa que no hemos podido entender ¿podría ser así la idea doctor? Bueno en la política colombiana yo no quiero opinar pero lo que sí quiero opinar es sobre lo que usted decía del neocomunismo si hay un neocomunismo hay un postcomunismo y y hay una una visión de los postmodernos donde dice miren ya olvídate de comunismo que eso está totalmente superado es una de las grandes relatos que ya no tienen ningún sentido yo recuerdo que en el año 2011 cuando surgió en Estados Unidos el grupo de Occupy Wall Street pues era una protesta muy fuerte sobre lo que había sido la crisis del 2008 cuyos grandes responsables fueron grandes bancos que se salvaron con el dinero público con inyecciones masivas del dinero público tanto por el presidente Bush primero estaba en su último año como por el presidente Obama y la gente estaba protestando y estaba protestando porque Wall Street es un centro es un garito de juego con el dinero ajeno donde el estado es el último responsable y iba directamente a un tema que el marxismo ha dicho pues que los medios de comunicación los medios de explotación los medios de producción no pueden estar en manos entonces de una burguesía que se encarga de multiplicar la riqueza expoliando ¿qué pasó allí? lo dicen los mismos promotores del movimiento Wall Street como esto iba directamente al a la cabeza digamos así del sector financiero internacional rápidamente surgieron al interior del grupo Occupy Wall Street una cantidad de grupos ecologistas feministas LGTBI etcétera etcétera que rápidamente en términos de unas semanas echaron a perder totalmente el movimiento porque lo desnaturalizaron y eso está sucediendo entonces la oligarquía los grandes grupos internacionales las élites o como usted quiera llamarlo pues están utilizando a todos estos grupitos para eso por otra parte está lo que usted dice hay un post-marxismo organizado que se basa en Gramsci en que la revolución tiene que ser cultural y Tony Negri por ejemplo con el tema de las multitudes la revolución de las multitudes o Ernesto Leclau Ernesto Leclau es importantísimo también en todo esto porque muchos de estos grupos siguen a Ernesto Leclau y que decía él bueno decía que la revolución la tienen que hacer entonces esta sumatoria de pequeños grupos esta sumatoria de pequeños grupos ahora repito el tema es que las condiciones internacionales hacen que estos grupos estén limitados a trabajar para una élite globalista que quiere debilitar el Estado Nacional el resultado es ese se dan cuenta no se dan cuenta no sé pero están trabajando en ese sentido y bueno básicamente es eso vamos a ver qué preguntas qué otras preguntas tenemos por allí gracias mi sargento gracias profesor García muchas gracias tengo la palabra del ingeniero Alfredo Gruber ingeniero Alfredo tiene usted la palabra bueno yo estoy realmente impresionado con la presentación que nos acaba de hacer el doctor Javier Jaime García por supuesto es la tercera vez que cada vez me impresiona más de lo Javier ahora lo que lo que está planteado realmente con el progresismo y el transhumanismo es la destrucción del individuo de la familia de la religión de la nación un panorama de terror ahora la otra cosa extender la vida humana a 300 años en el planeta que ya tiene problemas de producir bienes y alimentos eso sería un desastre desde el punto de vista de supervivencia mi pregunta es ¿en qué etapa estamos en el planeta de avances del transhumanismo el cual cuenta con gigantesco respaldo financiero tecnológico comunicacional en medios y de gobiernos dictatoriales muy poderosos interesados en controlarlo absolutamente todo y en qué etapa está la corriente de construir esta ola destructiva muchas gracias doctor Jaime muy impresionado con su presentación bueno yo decía que este están estos planes están en marcha actualmente ¿cuál es el estado que hay? hay dos cosas por un lado la agenda 2030 de las Naciones Unidas la agenda 2030 con un lenguaje mucho más suave mucho más light etcétera para que lo pudieran aprobar muchos países pues entonces va en esta dirección la misma dirección del foro económico mundial de Davos que es la economía verde la economía digitalizada etcétera etcétera repito siempre hay unos motivos que justifican parecen justificar lo que ellos quieren hacer por ejemplo la contaminación del ambiente entonces es necesario responder el calentamiento global y demás pero en esto como ustedes como lo dijimos la vez pasada hay mucha propaganda esta semana por ejemplo hubo en Alemania una serie de inundaciones inundaciones como no las había habido en este siglo pero si en el siglo pasado y si en los siglos anteriores porque siempre hay la inundación del siglo es una cosa ya muy conocida digamos en algunos países europeos centrales pero ¿qué dicen los medios de comunicación inmediatamente? calentamiento global causado por el CO2 humano tenemos que desindustrializar tenemos etcétera no están viendo realmente el problema real y las causas reales en este caso sino que están atribuyéndoselo a la propaganda que ellos quieren hacer para adelantar la agenda la agenda 2030 y la agenda verde de economía verde ¿por qué? porque hay otras razones que tienen que ver con otros ciclos y además con el deterioro que ha habido en los últimos años en términos de vigilancia de recortes digamos así en los sistemas de vigilancia del clima y demás y de comunicación lo que faltó fue comunicación en el caso de Alemania pero es solamente un ejemplo puntual para decirle que estas cosas están en marcha en este momento la agenda 2030 y el gran reset del foro económico mundial eso está marchando y los gobiernos lo están aplicando en la medida en que comienzan a aplicarlo en realidad la agenda 2030 no es 2030 esto es una primera fase es 2050 porque el 2050 entonces para los transhumanistas y para el foro económico mundial y para Naciones Unidas es muy importante es como un límite que se han puesto para cambiar las cosas y cambiar la sociedad y están entonces haciendo que las nuevas generaciones y eso es lo que nos tiene que preocupar más no valoren no reciban la tradición de sus pasados la patria el pasado de sus progenitores y sus abuelos y la tradición cultural y religiosa sino que estén todos conectados a esta red internacional con los videojuegos con las redes sociales etcétera manejadas por ellos manejadas por ellos estén todo el mundo conectado a las series de Netflix que además son muy entretenidas y muy interesantes y que están difundiendo están difundiendo toda una cultura donde ellos pueden estar dominando ¿qué necesitamos hacer? bueno necesitamos justamente primero enterarnos de que esto pase porque no podemos cerrar los ojos a la realidad segundo saber que estas cosas no tienen consistencia en sí mismas esto no va a durar no estamos hablando de los avances científicos estamos hablando de la utilización que ellos quieren darle a los avances científicos no pueden durar no pueden durar porque la naturaleza de las cosas va por otro lado es decir la ley natural nos ayuda ¿qué necesitamos entonces? organizarnos como estaba diciendo y de esa manera respondo también al sargento necesitamos organizarnos en grupos en pequeños grupos para tener la formación por un lado y la información por otro para presentar públicamente a otras personas a otros grupos sociales a instituciones públicas si es necesario o políticas alternativas necesitamos alternativas porque tenemos salidas y tenemos que utilizar nuestra creatividad algo así parecido a lo que sucedió repito con la peste negra del siglo XIV y el renacimiento del siglo XV gracias muchas gracias ingeniero Gruber muchas gracias profesor muchas gracias profesor estoy verificando preguntas en el grupo están completas yo quisiera hacerle una que me llegó por por interno este transhumanismo es absolutamente necesario o puede ser necesario en esa búsqueda de la conquista espacial aprovecho y hago una analogía como las mariposas que hacen esa migración y para hacer una migración se tardan entre cuatro o cinco generaciones y siguen migrando dentro del continente para hablar de América y si quisiéramos trasladarlo a esa pregunta sería el transhumanismo necesario para llegar por fuera del sistema solar o como parte de esa carrera espacial que se ha pretendido y ser parte de esto necesario de ninguna manera yo creo que es un obstáculo y es un obstáculo que tenemos que tratar de erradicar el obstáculo viene por un lado viene por el lado de que las grandes tecnológicas de Silicon Valley quieren privatizar el espacio y quieren privatizar la carrera espacial y eso está dentro de toda la visión del transhumanismo que ellos manejan entonces no ¿por qué? lo que tenemos que enfatizar defender difundir es que como lo ha pensado siempre los Estados Unidos políticamente el espacio tiene que ser abierto a la humanidad como conjunto no puede privatizarse por eso en la charla pasada yo puse al final unas fotografías de la Estación Espacial Internacional en la que hasta hace poco estaban participando prácticamente todos los países los principales países además los astronautas estadounidenses no podían llegar al espacio más que naves rusas porque la NASA tenía una década sin hacer absolutamente ningún viaje pero todas estas cosas ahora como hay una nueva oposición y hay una pugna geopolítica con Rusia con China con la India etcétera entonces cada uno está por distintos lados y eso lo están aprovechando entonces las élites para privatizar los vuelos espaciales yo creo que es legítimo absolutamente legítimo que la humanidad quiera salir del cascarón de lo que es el planeta Tierra y conquistar el sistema solar y tenemos la capacidad cada vez más se ve que podemos tener la capacidad si lo hacemos conjuntamente pero tiene que ser a nombre y para participación y para beneficio de toda la humanidad es importante que en este sentido que los países hispanoamericanos vean la capacidad científica y tecnológica que pueden tener y que tienen que apoyar pensando también con sus fuerzas armadas en tener una un programa espacial común gracias profesor muchas gracias tiene la mano levantada yo creo que es mi coronel González 893345 puede activar por favor su video y su micrófono adelante por favor doctor Jaime buenas tardes cordial saludo agradecerle su conferencia cada vez como lo decía alguien muy preocupante muy profunda muy concreta he hecho seguimiento quiero presentarme soy el coronel Eizo González alumno de doctorado en política y gobierno en la rentina y en uno de los temas muy especiales de una de las materias que estoy viendo o que termino de ver sobre ética política resultamos con nuestro catedrático hablando sobre el tema de la teología de la liberación la situación de la teología de la liberación frente a la iglesia y pues el nuevo término de teología de la liberación basado en la teología del pueblo o la teología del papa Francisco viendo como tomista que creo que es doctor Jaime ¿qué opinión le merece la situación y la posición de la iglesia católica frente a la situación que se está viviendo con la quema de las iglesias en Francia en Canadá de igual manera los hechos violentos en contra de la iglesia en Chile y esta situación de esta corriente porque lo que logra uno entender cuando investiga y va a fondo sobre la situación es que realmente la pasividad y la actitud que no es digámoslo así tan concreta del Vaticano tomándolo como referencia como Estado Vaticano donde no hay ningún pronunciamiento oficial cree usted doctor Jaime que la iglesia ha tenido una posición pasiva frente a esta situación globalista más aún cuando hay algunas manifestaciones del papa Francisco que ante esta situación del globalismo y ante la situación de la teología de la liberación de una iglesia pobre para los pobres ¿qué considera usted sobre lo que debe seguir de lo que se viene como católicos como cristianos y donde uno cree y aspira y espera que los jerarcas de la iglesia tomen unas posiciones mucho más radicales frente a lo que está pasando porque realmente son ataques contra la iglesia o el globalismo ataca directamente porque ya estamos hablando que no es una guerra tecnológica ya ahora es biológica si lo miramos el COVID ya ahora es espiritual si miramos que uno de los grandes problemas para el globalismo es la religión ¿qué opinión le merece lo que le acabo de comentar al respecto doctor Jaime muchas gracias muy bien yo lo voy a decir no en términos religiosos sino en términos de análisis de filosofía política digamos así este a ver el problema de la teología de la liberación y otros problemas que ha habido en el interior de la iglesia aparte de fenómenos reales que existen y que justifican que haya este tipo de procesos es el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra es Suiza es un consejo hecho por durante digamos así con el poder del imperio anglosajón y desde la perspectiva del mundo protestante que influye muchísimo en algunos sectores de los que dirigen administrativamente la iglesia católica entonces es un problema que tenemos también actualmente el consejo sigue la pista al Consejo Mundial de Iglesias y a lo que quieren hacer de una religión global quieren hacer una ética mundial una ética global ¿para qué? bueno para que todas las religiones se rindan al globalismo y se fundan en una sola religión multiracial multietnica multireligiosa y han hecho algunas iniciativas al respecto y la iglesia católica pues entonces juega digamos así dentro de ese juego de poder de estos grupos como Consejo Mundial de Iglesias de Ginebra ¿qué pasa dentro de la iglesia católica? yo no sé realmente qué es lo que está sucediendo pero lo que sí le puedo decir es que una cosa es la teología de liberación y otra cosa es la teología del pueblo la teología del pueblo no es marxismo y será populismo en todo caso pero no marxismo y en tercer lugar uno de los objetivos de los grupos oligárquicos internacionales por lo menos en las últimas décadas es justamente la iglesia católica la iglesia católica fue un obstáculo para la reducción de población cuando ellos lanzaron en los años 60 toda la la política de maltusianismo de reducción de población mundial ¿por qué? bueno porque hubo un papa Pablo VI que sacó una encíclica o Manevite donde estaba rechazando los métodos artificiales de control de la natalidad que las élites estaban llevando a cabo y eso fue una guerra en contra de la iglesia brutal con el papa Juan Pablo II y el papa Ratzinger hubo una especie de de respiro porque ellos trataron de defenderse inclusive por ejemplo sacando la la congregación para la doctrina de la fe todos los lineamientos de la iglesia sobre lo que tiene que ser una teología de la liberación correcta y todo lo que tiene que rechazarse de la teología de la liberación que estaba en ese momento en Boga en Hispanoamérica y eso lo hicieron Juan Pablo II y el y el prefecto para la doctrina de la fe Ratzinger han sido un obstáculo la salida de Ratzinger tiene que ver con todas estas presiones seguramente en el papado pero sobre todo ha habido una campaña relacionada con la pederastia entonces ha habido pederastia si la iglesia tiene que reconocer esto y pagar por ello pues si como cualquier otra institución ha habido en otras instituciones si la han perseguido como la iglesia no entonces hay una cuestión donde se está utilizando algo real y muy dañino y muy maligno y no se sabe hasta qué punto inducido para para destruir la iglesia católica que es repito la única fuerza moral que puede hacer en este momento un una denuncia global de lo que es son los planes globalistas puede ser un obstáculo infrancleable para los planes globalistas sobre el Papa Francisco no me voy a o sea que puedo decir puedo decir que los papas tienen distintas maneras de ser y son válidas unas y tanto como otros y uno se preocupa más de unas cosas y otro se preocupa más de otras y eso no invalida digamos la iglesia y más bien lo que se pretende hacer es una división una división de cuál es la verdadera iglesia el Papa acaba de tomar una decisión que es la decisión de eliminar las misas tridentinas en un moto propio la semana pasada y eso ha significado todo un escándalo internacional muy fuerte ¿por qué? bueno porque muchos grupos conservadores han estado utilizando las misas tridentinas para atacar al Papa basta ver por ejemplo en Colombia peleamiga yo no sé cómo está pasando ahora pero cuando yo fui en las vacaciones pasadas quedé aterrorizado con los ataques que se estaban llevando a cabo ¿por qué? porque quieren dividir la iglesia para dividir la iglesia entonces hacen que unos se peleen contra otros ¿y quién sale beneficiado de esa pelea? estos grupos internacionales que son justamente los grupos globalistas que quieren imponer la revolución postmoderna la gobernanza mundial y el transhumanismo por lo menos algunos de ellos no sé si le he respondido su pregunta pero espero que sí claro que sí doctor quedó claro y es muy importante y enriquecedor más aún si le hacemos seguimiento a fondo quedó claro y es perfectamente evidente la situación de dividir la iglesia y obviamente pues esto no es ápice no es motivo para tomarlo como referencia a que uno tenga dudas sobre la posición del papa es más sobre la situación de lo que globalmente se está tomando en contra la iglesia y coronel González gracias profesor Jaime García 6 y 21 a las personas que llegaron posteriormente a la sala hoy activamos e iniciamos a las 4 de la tarde el profesor Jaime García se encuentra en España en Barcelona y por esta razón iniciamos un poco más temprano en la primera reunión de este ciclo de conferencias iniciamos demasiado tarde y realmente lo hicimos trasnochar en la madrugada española creo que con este propósito hemos completado nuestras exposiciones pero Laureano Chile Witt lo veo con la cámara prendida y no quisiera hacer desportes y de pronto usted quería intervenir en algo hacer alguna intervención no gracias por darme la palabra quedo absolutamente sorprendido porque empecé a atar una serie de conceptos nuevos de qué es lo que está pasando en este mundo este mundo que para mí se va desbolonando y se va desbaratando sucesivamente también y leo un concepto de la diferencia entre el globalismo comunismo y lo que la gente está queriendo y quiere manipular de verdad que me ha parecido muy interesante y voy a tratar de ver si puedo entrar a otra nueva conferencia porque infortunadamente la primera parte me la perdí y yo creo que con eso me quedaron muchas dudas en el aire o no sé si la tengan grabada para poderla ver Laureano correcto aquí te estoy proyectando en este momento el póster de hoy que es la tercera de estas reuniones pero las encuentras todas aquí en www.fundel.com en nuestra página de la Fundación Excelencia Lidera de Transformación y te recordamos que estamos todos los días a las 6 de la tarde normalmente de martes a sábado en estos temas tan interesantes y engalanados por supuesto como una eminencia del conocimiento como es el profesor Jaime García Laureano muchas gracias por tu participación creo que de esa forma hemos evacuado las preguntas del auditorio profesor no sin antes pedirles que sigan las redes sociales tanto de la Fundación aquí tienen y pueden coger su teléfono en este momentico y hacerle escáner si tienen su usuario de Instagram y seguir la página de la Fundación en donde ahí podrían capturar por supuesto la información y la programación Laureano sería muy interesante también por Twitter en Facebook también nos encuentras recordarles a todos también que el día de hoy se celebró el Día Mundial de las Ballenas y delfines la Armada Nacional en sus 198 años pues hace esta promoción y por esa razón la publico para quienes están de la Armada Nacional y me parece muy bonita campaña que por supuesto lo seguiremos acompañando mi coronel Villamarín ya está listo para entre ustedes mi coronel hacer un cierre de conclusiones a manera de colofón y poder hacerle la despedida y agradecimiento al profesor Jaime García adelante mi coronel Villamarín bueno muchas gracias mi coronel Carrascal doctor Jaime García como siempre le hemos dicho a usted su capacidad para ilustrarnos acerca de temas tan interesantes y tan reales de lo que es el ser humano como tal de la prospección que tiene el ser humano en una sociedad y el gran reto que tiene la humanidad tanto individual como colectivamente para preservar la especie humana y preservar los lineamientos que nos puso la naturaleza y que nos puso Dios y cuando usted repite tanto lo del naturalismo esa ese ese orden natural que debemos tener los seres humanos pues también nos recuerda que en distintas épocas de la vida de la especie humana en el planeta ha enfrentado muchísimas dificultades y al final ha triunfado la organización el naturalismo difícil sí pero es un reto que nos ha puesto y esto del transhumanismo con esa amplitud que usted nos lo ha descrito hoy y nos ha planteado esos escenarios tanto presentes como futuros pues lo único que nos obliga a los demás seres humanos que personas con su luminosidad en las ideas nos aclaren es a multiplicar a hacer todo lo posible porque el resto de la especie humana entendamos para dónde marcha el planeta y cómo es la forma de reeducarnos permanentemente en aras de mantener ese orden natural que Dios le dio al ser humano en el planeta no se trata como usted muy claro lo dice de discusiones religiosas ni de asumir posiciones marcadas frente a la religión o la política sino de tener claridad de lo que es el ser humano y cómo evoluciona este planeta y lo que se puede aprovechar de la tecnología y de otros elementos para ser más amena y llevadera la vida del ser humano hacia los objetivos que corresponden le agradecemos muchísimo doctor usted nos ha ilustrado con tres conferencias ha sacrificado su tiempo de vacaciones allá en España como lo decíamos la vez pasada en lugar de estar de copas hoy viernes está acompañándonos aquí compartiendo su sabiduría esperamos contar en un futuro doctor con sus aportes usted sabe que nuestra fundación es su casa y tenerlo siempre será un honor para nosotros y agradecerle claro a nuestro gran amigo Gerardo Durán Gerardo que fue la persona que lo trajo aquí Gerardo Terán quien nos trajo lo presentó y lo vinculó a estos procesos académicos que desarrollamos en forma permanente tenemos ya en coordinación lo que usted nos ofreció con otros docentes lo haremos más adelante y nuestra gratitud nuestro abrazo fundel para usted para su familia y que siga representándonos bien a Colombia allá en la tierra valenciana donde está haciendo un gran trabajo como un verdadero embajador de nuestra patria y del conocimiento que es lo único que le queda a la humanidad a lo largo de todas las etapas de su desenvolvimiento mil gracias doctor García invitarlo a todos mañana que tenemos una conferencia excelente con un señor general de la policía que fue director de antinarcóticos y es autoridad en ese tema esta irá a las 18 horas de mañana y seguiremos en este ciclo permanente de formación de personas con visión de estadistas y mentalidades estrategas para comprender al ser humano a la sociedad y la evolución del planeta mil y mil gracias doctor y a todos un reconocimiento especial por la disciplina que han tenido en las videoconferencias del doctor García y las otras invitarlos a que consumamos un buen café don Manolo de la familia Carrascal que nos financia estos espacios para estar compartiendo con ustedes conocimiento muchísimas gracias doctor García bueno muchas gracias a todos y buenas noches gracias mi corona es muy amable buenas noches a todos y muchas gracias muy buenas noches a todos muchas gracias gracias muy buenas noches doctor Jaime muchas gracias excelente felicitaciones descanse muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y enhorabuena por tan excelente exposición un éxito y es importante retransmita gracias